El Gobierno Nacional presentó su proyecto de reforma laboral, introduciendo cambios bastante bruscos en las relaciones entre trabajadores y patronales. Se acercó a los estudios de Canal Abierto el fundador de la CTA, también diputado nacional, ex vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, estamos hablando de Víctor de Genaro, a quien le agradecemos por la visita. ¿Cómo te va? No, gracias a vos. Bueno, ¿qué primera evaluación se puede hacer acerca de esta reforma planteada por el Gobierno? A mí me sorprendió el discurso de Macri. Fui muy categórico. Él dijo que todo lo que quería hacer era para terminar con la pobreza. Y eso fue como una... Y además salía un debate ideológico, ¿no? Es decir, porque es muy fuerte, primero reconocer la pobreza, no baja la pobreza. Y nos pone a decir que hay que precarizar más el trabajo, flexibilizar más, perder derechos, transferir riqueza a los sectores de los empresarios, porque eso va a ser lo que termina la pobreza. Vos sabés que la pobreza en la Argentina era en el 75, el 6%, 1975, última medición del INDEC antes de la dictadura genocida. Entró Martínez de Hoz, desapareció al director del INDEC, Carlos Noriega, un desarrollista que planteaba hacer un Instituto Nacional de Investigación, desaparecieron compañeros y no se hizo más estadística hasta 1980. Por una obligación, por el censo a nivel internacional y terminó dando en cuatro años de Martínez de Hoz, 24%. O sea, Martínez de Hoz cuadruplicó la pobreza. Entonces el presidente nos vende de que quiere terminar la pobreza haciendo lo que hizo Martínez de Hoz. Martínez de Hoz terminó con la ley de contrato de trabajo, le dio todo el poder de transferencia a las empresas, extranjerizó, destruyó el mercado interno, abrió la compuerta a las grandes transnacionales. Eso lo hizo con la dictadura. Este se anima a discutirnos la legalidad de lo que han venido haciendo todos los gobiernos, pero inclusive diciendo que es la única alternativa, cuando la realidad demostró que no es así. Sí, hay una de las cosas que llama la atención también que estas cosas se venían no con pelos y señales, pero se venían insinuando incluso en campaña o antes de campaña, se sabía que esto iba a pasar. ¿Qué explicación se le da a que esto haya tenido el apoyo de los votos? Bueno, yo no creo que la gente no hizo un referéndum por la reforma. No, no, eso es un camelo de las explicaciones que se dicen, bueno, tiene carta blanca para hacer cualquier cosa. No es así. Macri tiene una actitud con respecto a los derechos humanos. La Corte Suprema dio dos por uno y tuvieron que volver para atrás. La gendarmería avanzó sobre el pull-off y, sin embargo, se movilizó el país porque nuestra patria, más allá de lo que quiera Woolrich o lo que quiera gendarmería, no acepta un desaparecido más. Esto es un patrimonio del pueblo. Ahora, ojalá hiciera un referéndum a ver qué queremos. Para aportar un ejemplo, la ley de RT o una ley de reparación y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Hay una propuesta. Cristina Kirchner presentó la RT, Macri la profundiza. La mayoría de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, no tienen ninguna cobertura y se nos mueren 20 compañeras y compañeros por día, como mínimo, por ir a trabajar. Vos haces un referéndum y pierdes la RT y gana una ley justa, distributiva, diferente. Entonces, decir que le dieron carta blanca o cheque en blanco, no, eso es un camelo. Ahora, sí, a mí me parece importante valorizar que sale a discutir ideológicamente, porque es tan agrandado, pero además sale a defender el movimiento sindical del sindicalismo empresarial que representa la CGT. O fíjate qué triaca dice paralelamente, hay que terminar con 500 gremios, que son los que se formaron en la resistencia. O sea, el macrismo, el pro, el poder empresarial defiende el modelo sindical autoritario antidemocrático que representa la personería gremial en la República Argentina. También, si vos haces un referéndum de si la gente quiere democracia, elegir delegados o no, o quiere el sindicalismo donde los dirigentes no solo piensan como empresarios, viven como empresarios, sino que se transformaron en empresarios, seguro que elegirían otra cosa. Así que en eso tampoco hay carta blanca. Con respecto a este discurso de Macri, cuando lo presenta ahí en el Centro Cultural Kirchner con los empresarios, los gobernadores, algún sector del sindicalismo, dejando fuera justamente la CTA, ambas CTA, y a los movimientos sociales que pasaron a ser un actor importante en los últimos años, esos sectores no fueron invitados. El sindicalismo no. A la CGT la llevó. No es un sector, es un modelo. Me permito profundizar en eso. Esa CGT fue, hoy es macrista, ayer fue kirchnerista, fue de Néstor, fue de Dualde, fue de Menem. Es un modelo sindical en donde el poder de la lapicera la tiene el secretario general. Entonces, el secretario general de Petroleros ya hizo la reforma laboral que quiere Macri. Acaba de firmar el convenio de la explotación de Vaca Muerta. Y por eso vienen los capitales internacionales y dicen, esto va a ser la panacea. Van a venir porque hizo la reforma con el poder de su lapicera. Ahora, no hay asamblea de trabajadores para discutir lo que se firma a la baja o a la alta. Los que vamos a sufrir o a gozar lo que se firma, no lo tenemos. Esa es la ley de asociaciones profesionales que ese pacto de gobernabilidad mantiene. ¿A quién invitó Macri? A los que están de acuerdo con el pacto de gobernabilidad. Vos fijate lo que hay en estos días de la reunión con los gobernadores. Va a haber discusiones que sí, que no, pero hay un pacto de gobernabilidad que hace que si se aprueba el presupuesto que se va a discutir ahora, va a haber una rebaja de los salarios de los jubilados. O sea, se hace un cambio. No es por decreto. No hay una nueva ley. Lo meten por el presupuesto. Pero te anulan las posibilidades de tener un aumento superior a la inflación para los jubilados. Pero también te hacen que, si se aprueba el presupuesto, vamos a tener en estos dos años más de 125 mil millones de dólares de endeudamiento. Es impresionante. O sea, lo que se avizora en el futuro es una concentración mayor, una extranjerización mayor. Y como ya sabemos que no derrama el sector del poder, más pobreza. Sí, esa era una de las cosas también a las que nos interesaba ir. Esto de decir, bueno, se firma, los convenios a la baja, las reformas, todo, y van a venir los capitales. Esto se hizo en los 90, se hizo en los 76 y los capitales no se murieron por venir acá. No hubo avalancha de capitales. La baja de aportes patronales y ayudar al blanqueo de los capitales y el tema de la flexibilización se hizo en los 90, pero se hizo la última vez en el 2012. Ahí se bajaban los aportes para promover toda una cosa que decía que iba a haber blanqueo y entonces iban a venir. Y se hizo en el 2008 la reforma. Y se hizo desde la época de Martínez Deo. Cuando uno ve, ellos van avanzando, van avanzando, avanzan, y van avanzando sobre los derechos de los trabajadores. Le empatamos a cabalo cuando no permitimos que se privatizara del todo la jubilación estatal de reparto. Le empatamos. Pero nos metieron las AFJP que durante un tiempo se llevaron la guita del sector financiero. Cuando la reestatizaron fue un avance, porque habíamos mantenido, pero la usaron como una AFJP del Estado. No resolvieron el drama de los jubilados. Y hoy tenemos a la mayoría de los jubilados ganando la mínima, que es una vergüenza, es una inmoralidad, y con un sistema de jubilación que están desfinanciando. Entonces, ellos avanzan. Yo lo que creo que este intento de hacerle decir al pueblo lo que no dijo en las elecciones, es un camelo que se va a terminar. Es un velo que va a caer con las movilizaciones, la pelea, la lucha de los trabajadores. Así como se cayeron todos los otros velos de las cosas que no se están de acuerdo. ¿Qué similitudes vos, entonces, al frente de la Central de los Trabajadores de la Argentina, fuiste uno de las caras visibles o de los referentes de la lucha contra el neoliberalismo, entonces, en los 90, y contra todas estas reformas? ¿Qué similitudes y diferencias ves entre las reformas planteadas entonces y las de ahora, y también entre las resistencias de entonces y de ahora? Bueno, hoy es más masiva la resistencia. Mucho más masiva que en los 90. A mí es sorprendente. En los 90 los trabajadores se anotaban en el retiro voluntario. Hoy ni de casualidad nadie se anota en el retiro. Van a laburar casi gratis con tal de mantener el trabajo. Es una gran diferencia. Había mucha gente en aquel momento que creían que iban al primer mundo. Yo discutíamos las asambleas. Lo del retiro voluntario creo que es la mejor forma. Tardamos años en movilizarnos. Tardamos años en lograr un paro general. Años. No, no es broma. Tardamos del 90 al 94. Tuvimos recién el primer paro general. Después de una plaza de mayo que convocó al paro. La marcha federal. Después de la marcha federal. Pero vos fijate lo que tardamos. Y había otro consenso. A Menem le creía la gente. A Macri no le cree nadie. La mayoría. Lo puede votar. Ahora, ¿cuál es la debilidad? Y en estos momentos hacen esto porque no hay otra alternativa. Porque te asustan con el cuco del pasado. Que no resolvieron las cosas. Y es verdad, no resolvieron. Y la verdad que la entrega de Vaca Muerta no la empezó Macri. La empezó el gobierno anterior. La firma de los tratados con las cláusulas secretas. Y así podemos seguir. Hay un proceso sistemático de concentración y extranjerización que no para. Ahora, hoy la gente no tiene mayoritariamente expectativa. Más bien te diría, vamos a ver, ¿qué pasa? Hay que esperar. No, no. Vos no ves lo que había en aquella época, en los 90, donde la gente se paraba en las asambleas y te discutía. Hoy no. Hoy no cree que haya mucha fuerza para cambiar las cosas. Eso sí es verdad. Por eso el debate es superior. En un mundo donde la cosa se está complejizando. Y donde hicimos experiencia en Latinoamérica y en el mundo, de una primavera donde hubo cambios, gobiernos, se abrieron instancias de democratización. Ahora, también demostraron los límites esas experiencias. Y la demuestra. Pero seguimos en pie. Es un debate superior hoy que significa tener más gente movilizada y empezando a discutir para qué. O sea que me parece que estamos en una instancia mejor colocada de lo que estábamos en los 90. Bueno, lo que nos lleva a la última pregunta, que es ¿cuál te parece o qué salida ves a todo esto? Sobre todo, ¿desde qué formas de organización va a haber que construir para enfrentar todas estas reformas? Bueno, se necesita en realidad pensar cómo organizar una fuerza política capaz de cambiar la sociedad. Y para cambiar la sociedad hay que creer que se puede cambiar. Y para eso hay que usar todos los instrumentos. No es uno solo. En la época hace años atrás uno decía, bueno, hay que hacer así, va a hacer... No, acá es todo y al mismo tiempo. Y lo que están haciendo las resistencias, lo que hacemos cotidianamente las resistencias, en realidad lo que estamos es buscando una construcción de esperanza para sí discutir a fondo con el pueblo, que es el protagonista y fundamentalmente el que decide estas cosas. Nosotros no le hacemos decir al pueblo lo que queremos. Hay que aceptar lo que dice el pueblo. Ahora, tampoco permitimos que digan, hablen por el pueblo las cosas que no le preguntaron, como esto de la reforma. Ahora, otra cosa es a quién eligió para gobernadora, para diputado. Eso hay que aceptarlo. Pero creo que el patrimonio cultural de resistencia a nuestro pueblo es muy importante. Y también en los 90 no estaban los pueblos originarios. Nadie iba a pensar que Evo Morales era capaz de plantear en el 2000 que se acabaron 500 años de resistencia y empezaban 500 años de gobierno. Era distinto. Hoy hay otras esperanzas en marcha. Hoy hay una juventud que está buscando y que evidentemente, si busca, tarde o temprano va a encontrarlo. Y creo que es lo que hay que hacer. Resistir conscientemente, pero construir una esperanza de cambio y enfrentar el cambio de esta sociedad que es inhumana. Este sistema capitalista, patriarcal, colonizante, es evidentemente un sistema que no nos brinda ningún futuro, como la reforma laboral. La reforma laboral es parte de ese proyecto. Nosotros queremos una reforma en serio que permita que con el avance tecnológico podamos laburar tres días. Es una cosa loca. Lo dijo el INM acá en Buenos Aires, en la reunión de los empresarios, dijo que el avance tecnológico permitiría trabajar tres días por semana. Ahora eso no lo sacaron ni lo discutieron. Con el avance tecnológico no habría hambre, no había posibilidad de tener pobreza si se distribuyera de manera distinta. Es más, se preservaría quizás con una tecnología adecuada el futuro hasta del propio planeta. Creo que eso es lo que hay que discutir cuando resistimos todos los días. Bueno, muchas gracias Víctor de Genaro por habernos acompañado aquí en Canal Abierto.